Cracks, like si duermes horizontal, porque si duermes de cabeza déjame decirte que eres un vampiro bro, eres un vampiro o eres algo raro chiquelo para dormir de cabeza Así que bueno gente, espero que disfruten el video, así que chaitos chiquelos cuídense Mi yui, mi rey, te tengo un reto, a ver chiquelos, por acá tengo un retito, vamos a leerlo crack Es de GabrielYurkina4674, dice Podrías hacer un Nightmarionet vs Ednar, la verdad que no sé si este es el Nightmarionet que él pedía, bueno este no Este es el Master Puppet, pero es lo que tenía, pues crack, es lo que tenía y pues la verdad que se parece chiquelos Si no es, pues ya le estaré enfrentando al otro crack, cierto, cierto, se me olvidaba Si quieres dejar por ahí tu comentario de decirme cuál te parece o cuál versus sería interesante No dudes en dejarlo que yo lo estaré haciendo, mi hermano, mi crack, mi mastonte, mi máquina Ay crack, me estoy quedando sin aire últimamente Vamos a leer las estadísticas, pues el primero, el Ednar, es un pesadilla tipo Chain Shock Daño de 5000 a 10.000, un montón de daño, crack Rango de 25 a 30 y enfriamiento de 2 segundos, hay 42.000 existente Y por el otro lado, el Master, el maestro loco de marionetas Pesadilla tipo Continuous Pierce, daño de 500 a 800 Uy, como que es bastante menos, crack Rango de 20 a 25 y enfriamiento de 4 a 3 segundos Y pues su habilidad ataca a 10 a la vez Y su habilidad de este supuestamente dice que ataca o electrocuta o estonea a 10 a la vez La verdad que yo he visto hasta 4 nada más Pero bueno, ahí dice, chicuelos Se pueden plantar creo que 2 de estos y 3 o no sé cuántos de estos, creo que 3 cracks Y pues vamos a ver quién gana, chicuelos Ya saben, chicuelos, dejanos en los comentarios quién crees que va a ganar Team Marioneta o Team Egnar, chicuelos Así está, Team Marioneta o Team Egnar, por favor, divíanse Yo quiero ver quién creen que ustedes va a ganar, crack Yo creo que puede ganar, va a ganar este, ¿ah? Yo creo que va a ganar el Egnar por tanto daño que tiene, bro Tiene 10.000 de daño, viejo, como sea Es un montón, crack Así que vamos a probarlo, chicuelos Dejen sus apuestas Y si no es este, por favor, si alguien tiene el pesadilla Marioneta que me está diciendo este on Pues préstenmelo, crack Porque la gente, la mayoría, solo tenía este Este me lo prestó Cuisito Cuisito o otro suscriptor, no me acuerdo, crack Ok, chicuelos, sí comenzamos el versus El mega versus, chicuelos Viendo los guardianes nocturnos Y pues, chicuelos, voy a comenzar con el Egnar, bro Voy a comenzar con el Egnar A ver, que lo planto un poquito más acá como para pegarle Ahí está, chicuelos Lo le veo y planto el otro por aquí, cracks A ver, que el Egnar tiene un montón de daño Y un montón de rango Eso hay que admitirlo comparado con el pesadilla No, con el marioneta este Ay, loco, que me bugueo, bro A ver, chicuelos Creo que el marioneta va a tener que ir parado en el medio Porque tiene menos rango que el Egnar, ¿verdad? El Egnar sí tiene un rangazo de rangazo, bro Ambos tienen el mismo encantamiento Así que no van a decir nada No, que mi Yu, mi Riki, mi Ren Que toque el otro, que era La poledoy, crack Al que dice algo, ¿ah? Los dos tienen el mismo encantamiento Los dos son la misma clase Y pues creo que está parejo, chicuelos Simplemente va a tratar que tropa es más fuerte, chicuelos Bueno, crack, nos vemos No que nos vemos en la wave número 20 Porque quiero ver cómo le va a chicuelos Matando a estos monstruitos Chicuelos, yo creo que solo ataca 4, ¿ah? Llámeme loco, cracks Llámeme loco, come moco, cracks Pero yo solo creo que pega 4 A ver, mira, mira, mira Nah, viejo, mira No le pega, no le pega a 10, ¿ah? No le pega a 10 electroshot, que dice Electro, electrovaina No le pega a todos, crack Pero bueno, 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 cracks Ustedes dicen que sí Yo digo que no No nos ponemos de acuerdo Así que vamos hasta la wave número 20 Ok, chicuelos Estamos en la wave número 20 Ya salió el lolbit Lolbit Lolbit, crack Este me gusta cuando sale de acá Sale agachadito Se ve muy poderoso, cracks Creo que sí lo reventamos, ¿ah? Creo que sí lo reventamos Mira, el eggnard llega a golpear todo este lado Creo que muy easy peasy, chicuelos Aún la cosa no se pone difícil, crack Creo que a partir de la 40 o 30 No sé, crack Más adelante se va a poner difícil Igual me gusta ver cómo matamos los bichitos, chicuelos Y pues creo que una camarita rápida, crack Una camarita rápida para ver cómo matamos los bichitos Porque a mí me interesa ver eso Y pues supongo que a ustedes también Pero en manera, manera rapidísima Ya, mi yuki, mi rey Deja de hablar Y ponlo en cámara rápida Bueno, está bien, está bien Ok, chicuelos Wave número 30 172 mil de vida, crack Creo que va a estar igual de easy Que la 10 y la 20, crack La 30 también va a estar desaparecible, crack Porque el eggnard está pegando 15 mil, bro Cada dos segundos Y aparte este bot Este bot no Aril Bayona se queda acá Estoneado toda la vida, chicuelos Vamos por el siguiente bot, crack Rapidísimo Uy, chicuelos Aquí es donde ya se ve la diferencia Cuántos golpea, ¿verdad? Acú nos, chicuelos Que solo son dos, crack Y pues, miren, 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 miren Electrocut Electrocut Viste que no electrocutó a este, crack Viste que no electrocuta a 10 Ya ahora sí me crees, bro Ahora sí me crees, crack Que no electrocuta O no estonea a 10 A ver, chicuelos Que esa es una estafa, bro Ahora ustedes dirán No, que sí Uy, explíquenme bien Cómo funciona ese poder Porque ahí dice 10 No lo sé A ver, chicuelos Yo leí que ahí decía 10 Y pues mi traductor decía 10 Y pues yo solo veo que a lo mucho 4 o 5, cracks No más Me está oliendo un poco la muela No sé si es porque estoy hablando Pero bueno Uy, chicuelos Se me está comenzando a juntar el ganado, bro Se me está comenzando a juntar el ganado Y pues ahora aquí Sí se ve cómo funciona en realidad el Egnar, bro El Egnar aquí sí se ve ya cómo está funcionando, chicuelos A cuánto se está golpeando, crack Miren, 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 miren Por acá viene uno Uy, ya se los aparecieron Mira, acá en el medio En el medio, en el medio, cracks Miren que no Uy Pendiente con eso Uy, perro Uy, perro Perro, se está poniendo complicado, chicuelos Vape número 40 Ok, cracks Vape número 40 Acá está el Freddy, bro Este Freddy sí me pasa, creo Ah, sí me pasa, chicuelos A ver, a ver Sí me pasa No, no me pasa No me pasa Muy easy, pisi, crack Muy easy, pisi La verdad me pregunto Cómo le irá a esta tropa, chicuelos La verdad me pregunto Cómo le irá a cracks También se puede plantar solo dos De ambos se pueden plantar dos Qué raro, chicuelos Uy, 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 cracks Uy, 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 uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Wave número 41 No puede ser Ni cuenta Me di Ok, chicuelos El turno de las marionetas Bro Vendemos los guardianes nocturnos Y plantamos una marioneta acá Lo voy a plantar justo aquí, chicuelos Porque quiero que me dé el rango La verdad que la marioneta está un poco más barata, chicuelos Uy, que sí me dio el rango, ah Creo que lo puedo plantar acá Y perfecto, bro Perfecto, chicuelos Acuérdense que el ataque de la marioneta Creo que es un ataque de viene y va, ¿verdad? Viene y va su ataque Uy, que no llego Me estafaron, bro Yo creí que sí iba a llegar Bueno, sí llegué a golpear un poquito, cracks Uy, güey Mi número 10 pasada Pero a las justas, bro A las justas Uy, se causa buen daño, cracks Lo voy a plantar un poco más acá Porque no llego hasta el fondo, cracks Y no quiero desperdiciar tanto daño, cracks Mira, mira, mira Uy, hace buen daño, gente ¡Hala! ¡Uy! ¡Madre mía, Julián! La marioneta está rotita, bro 1.200 de daño comparado con 10.000 Bueno, también ahí se ve la diferencia Pero mira, mira, mira Mira, mientras esa Oz está dando vueltas Le va bajando vida ¡No! Ya entró esta Circus Baby Hija de su mamá Hija de su mamá Ya entró, cracks Ah, es que es cierto El otro tiene stun Y este no tiene stun Pero sí quita bastante, ¿ah? No, no, comparado con el No, cracks No Por favor No Muy bien, cracks Bien, bien, bien Si quiera hasta la Mira, chiguelos El Egnar ha llegado hasta la 41, cracks Si quiera quiero llegar hasta la Hasta la 30 La 30 Para que sea un buen contrincante Si no voy a tener que buscar al otro Marioneta Creo que el Marioneta que me han dicho ¡Uy, qué bacán! Mira, abuela ¡Uy, jiji, cracks! A ver Creo que tengo que buscar al Marioneta Ese que da vueltas Y golpea a todos lados Creo que se me habían dicho, chiguelos No estoy seguro la verdad Pero No, ya me entró otro Ya Me entró otro Ya GG, cracks Ya ganó Ganó el Egnar Me ganó el Egnar Después chicos, los canales duros Saca el video de pronto No estaba bueno, gente Chau Y cuídense Ah, no Espera Sigo vivo Que me votan Que me votan Sigo vivo Pero ya Uno nomás entra y me voy ¡Ah, ya, 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 ya,